La Tertulia Daniel Chaschetti, buen día Buen día, ¿qué tal? Ellos son los que dan la espalda a la plaza Del otro lado de la mesa Daniel Buquet, buen día Buen día para todos Y a su lado, Adolfo Garcés, buen día Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien ¿Repuestos? ¿Pasaron por las licencias, las vacaciones? Sí, pero el servicio de guardia estuvo, ¿no? Siempre el servicio politológico de guardia de emergencia Siempre hay fiel Y los oyentes de En Perspectiva son testigos Reconocidos Esas apariciones repentinas, ¿no? Bueno, ¿están prontos, no? ¿Cargaron baterías para el añito que se viene? Se viene un año Un año intenso, sí Bueno, empecemos por ahí Vamos a hacer justamente una apuesta a punto Si les parece, en esta mesa de hoy Los precandidatos del Frente Amplio A la Presidencia de la República Están intensificando sus campañas Para las elecciones internas de junio de este año Chamandú Orsi Que lidera en las encuestas de intención de voto En el Frente Amplio Confronta asiduamente con el gobierno En varios temas de agenda Por ejemplo Este fin de semana Cuando criticó Una nueva transferencia de recursos Que el Poder Ejecutivo aprobó Para la delegación uruguaya En la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Un organismo cuestionado Por prácticas clientelísticas Mientras tanto La intendenta de Montevideo Carolina Cose Tuvo muchísima exposición En enero Principalmente por el comienzo De los festejos Por los 300 años De la fundación de la ciudad Por su lado El senador Mario Vergara También comenzó el año Con alto perfil Sugiriendo un diálogo Interpartidario Por seguridad pública Que generó debate En la interna De la coalición de izquierdas Y el cuarto nombre El intendente de Salto Andrés Lima Se reunió en estos días Con el PIT-CNT Para analizar la marcha De la recolección de firmas Para un plebiscito De reforma constitucional Sobre seguridad social Que impulsa El movimiento sindical Y que él Apoya Entonces ¿Qué han notado? ¿Qué hay de nuevo En la campaña Dentro del Frente Amplio? Fito Tú sugerías Este ángulo Para el comienzo Sí, sí, sí Porque yo quedé Bastante impresionado Por el mes de enero De COSE Me parece que fue Como la figura política Que se destacó más Durante enero Todos trabajaron Todos Muchos políticos Muchos precandidatos Trabajaron Y trabajaron mucho Hicieron Hicieron esfuerzos Por ser visibles ¿No? En el mes Donde la gente La mayoría de la gente Trata de descansar Tú mencionabas A lo del Frente Pero también Del lado del gobierno De los partidos En el gobierno también Después la veremos Quizás en la segunda parte De la tartulia Pero En algunos casos Hasta fue explícito eso ¿No? Desde el entorno De Vergara Hubo satisfacción Por el hecho De que Con sus posteos En redes sociales A lo largo de enero Vergara Se convirtió En centro de discusión ¿No? Logró meter Algunos temas En la agenda Claro, claro No sabemos Si le fue bien o mal Pero que Logró por lo menos Estar más en la discusión Que antes Ahora lo de COSE Fue bastante impactante ¿No? Porque Primero fue la discusión Sobre la bicisenda ¿No? Será porque yo estuve En Montevideo Y vivo sobre el 18 de julio Entonces estuve muy pendiente Del asunto De la inauguración De la bicisenda Y bueno Todas las repercusiones Que generó Cada movida de COSE Cuanto más polémica es Más le suma ¿No? Más le suma Cuanto más La critican No tanto desde el frente ¿No? No ocurre mucho Pero cuanto más Cuanto más la critican Desde la oposición Desde la oposición Desde el otro lado Desde el otro bloque ¿No? Como que más suma Y después Bueno Después Este enorme plan De festejo De los Bueno Según la intendencia 300 años de Montevideo Pareció una ambición Extraordinaria ¿No? Y conmovió a la ciudad Este Bueno Movilizando 600 artistas Cientos de miles de personas ¿No? Y otra vez ¿No? Grandes discusiones Sobre si eran 300 años 298 ¿No? Reforzando ese perfil Ese perfil de cose De mujer Con capacidad de liderazgo Que cuando se propone Para algo ¿No? Va para adelante Y Que resiste la crítica Por eso yo He estado pensando Durante este tiempo Que Ya desde fines del año pasado ¿No? Que quizás hablamos demasiado Del favoritismo de Orsi Por Bueno Por lo que dicen las encuestas Que Por otro lado No miden exactamente Lo que pasa en la primaria Miden otra cosa ¿No? Y hablamos poco De De la estrategia Y de las fortalezas De Carolina Cose Y creo que corremos el riesgo De llevarnos una Una sorpresa Yo Sintetizando diría Yo no me animo a decir más Que Orsi es el favorito Yo no me animo a decirlo Porque Creo que Cuando uno mira la estrategia De Carolina Cose Tiene enormes puntos de contacto Con cosas que ya hemos visto Sobre todo en el Frente Amplio Y que han funcionado muy bien Si tú aludices a Tabaré Vázquez ¿No? Y que yo sintetizo Con el Con el La etiqueta de El manual De Tabaré ¿No? Casualmente Casualmente Carolina Cose Menciona Con insistencia A Tabaré Vázquez Como una referencia Muy importante El manual de Tabaré El manual de Tabaré es sencillo ¿No? Es Bien A la izquierda Para ganar la primaria Al centro Para buscar la elección No sabemos No tenemos ninguna evidencia De si conoce La segunda parte del manual Pero la primera Parece conocerla bien Y por lo tanto Yo creo que hay que abrir Un signo de interrogación Con lo que va a pasar En el frente Es posible Lo que dice Dice que lo que importa Es que hablen No importa si bien o mal Pero efectivamente No sabemos Qué impacto tiene Pero es cierto Que estar en el centro De la discusión En principio ayuda Sobre todo Si vos venís atrás ¿No? Polémica sin sentido ¿No? Porque se festejan Los 300 años De Montevideo Y dicen que son 298 Y todos sabemos Que cualquier estudio científico Acepta un margen de error De menos del 1% Entonces La polémica es gratuita O la polémica Más bien es intencionada Yo creo que efectivamente Desde los partidos tradicionales O desde la coalición de gobierno Ven con buenos ojos Un eventual triunfo De Carolina Cose Y a su vez Si efectivamente existe Esta mecánica De que El votante frentista Puede tender O a una parte importante A solidarizarse O a simpatizar A adherir Con aquella O aquel Al que el gobierno Le pega Bueno Es razonable Que lo hagan Y a su vez Es razonable Que esto a Cose Le sirva Le sirva en la interna Claro que si este razonamiento Fuera correcto Es algo que le puede servir A Cose en la interna Pero que perjudica Al frente amplio En su perspectiva De ganar la elección Estaríamos un poco En esa situación Yo creo que igual Esto es un terreno Especulativo Del mismo modo Que yo voy a introducir El eventual retiro De la candidatura De Mario Vergara Porque el escenario En los partidos Difiere en un aspecto Sustancial En los partidos Del gobierno Estamos Por ver Si se suma Alguna candidatura Entonces En el frente amplio Al revés Estaríamos por ver Si se baja Alguna candidatura Y yo quería decir Al respecto Después podemos hablar Un poco más De las perspectivas De la candidatura De Mario Vergara Que le han pedido La renuncia Le han pedido O han sugerido Que Que resigne La candidatura Con dos argumentos Contradictorios Uno es Que los votos De Vergara Pueden ayudar A Carolina Cose Porque le sacan Votos a Orsi Y otro es Que la candidatura No prende Bueno Lo único que quiero decir Por ahora Es que solo Una de esas dos cosas Puede pasar Si la candidatura No prende No le va a sacar Votos a nadie Y si la candidatura Prende Bueno Tal vez le saque Votos a Orsi Cosa que tampoco Está en lo más mínimo Demostrada Ni siquiera Especulando Con los movimientos De las encuestas Se puede llegar A esa conclusión A ver Incorporo Un par de mensajes De oyente Germán Dice que Para Carolina Cose Aplica aquella máxima Cuantas más piedras Me arrojen Más alto será Mi pedestal De gloria Y después Tenemos a González Que así se presenta Que introduce Otro factor Dice Ojo Porque Cose No logra saltar El muro Que la separa Con el interior Bueno Ahí está Da para hablar Esas consideraciones Que hizo Fito Están muy concentradas En Montevideo Efectivamente Ha tenido mucho impacto La gestión De Carolina Cose En la intendencia En estos meses Estas semanas Acá Permea Va hacia el interior También Toda esa movida Es una pregunta Bien interesante Y volviendo al punto Inicial de Fito De esto De bueno A la izquierda En las internas Y al centro Hacia las nacionales Creo que tenemos Que tener siempre En cuenta Que las peceras Son diferentes Las peceras De electores Donde se pesca En uno y otro Evento electoral Son distintas Y entonces Digamos Hay chance De atemperar El discurso Siempre y cuando No se hayan Roto Algunos puentes Porque los electorados Son distintos Ahora Hay una estrategia Deliberada Explícita Del Frente Amplio De aumentar Esa pecera De reclutar De mejorar Su votación En las internas Que tradicionalmente Ha sido baja En comparación Con el partido nacional Por ejemplo Bueno ¿Cómo afectaría eso El resultado De la interna Las dos candidaturas Grandes del frente Tienen los mismos Incentivos Es más Hay algunos Cuestionamientos Incluso desde el lado De COSE A esa campaña Hasta por el título ¿No? De mi candidato Es el frente amplio Y la idea es Bueno Tendría que ser Un poco más neutral Desde la perspectiva De género Y demás Mi pregunta es Bueno ¿Es solo eso Lo que hay atrás Del cuestionamiento O tal vez El candidato Más hacia la izquierda Más radicalizado Si COSE Se mantiene En esa posición De acá A junio En relación A Orsi ¿No? Es lo más Es idóneo Para COSE Para COSE Que vote más gente O mejor Una interna más chica Donde el núcleo duro Del frente Se aproxime a ella Por otro lado Esta cuestión Tan impactante De la visibilidad De COSE Que creo que todos Advertimos en enero Tuvo un efecto inmediato En la campaña De Orsi Que empezó a marcar Mucho más presencia A radicalizar En algún sentido Algunas posturas Pero lo que está claro Y me parece interesante Señalar Es que Esta competencia Interna Entre los candidatos Frentistas No se muestra Hacia el público Como una competencia Entre ellos Es ambos Contra gobierno ¿No? O sea Es una campaña interna Pero el discurso Es de elección nacional Es de Vamos a hacer esto Vamos a hacer los otros El frente va a ganar Es muy difícil Encontrar Declaraciones De Yo soy mejor Que mi contendiente En la interna Por esta razón Si no es Es directamente Polarizar con el gobierno Que es lo mismo Por otra parte Que están haciendo Los candidatos Al partido nacional Pero ya nos ocuparemos De eso Quizás el matiz Estuvo en Vergara ¿No? Bueno En Vergara Porque con ese planteo Sobre un diálogo Multipartidario Sobre seguridad pública Al encontrar Reticencia Dentro del Frente Amplio Después pasó a Bueno A comentar la interna ¿No? Sí Y es el que ha tenido Como más Encontronazos O intercambios En la interna Pero bueno También eso es esperable Del candidato Que viene más abajo Pero Lima Sin embargo Que tiene una intención De votos menor Que la de Vergara Está todo el tiempo Polemizando con El gobierno nacional Chasquetíes Sí A ver Hay como 15 Precandidatos ¿No? Y Lograr Levantar la cabeza En la agenda Yo creo que Es un logro Para cualquiera Es así Porque en realidad Son muchos Y Cuando son muchos La posibilidad De que De que el Candidato a campaña Y Los ciudadanos Lo perciban Es baja Y yo creo que En ese sentido Cose Y Vergara En enero Me parece que Lo hicieron bien Me parece que Orsi Empezó a salir Luego Del impacto De Cose ¿No? Ahora Estamos en un momento De la campaña Donde todo Está arrancando Es decir Donde Estamos Pensando Y discutiendo Sobre qué tema Se va a hablar ¿No? Y discutiendo A veces Por Asuntos Muy chatos ¿No? Claro Bueno Iba a eso Iba a eso ¿No? Este En Uruguay Los partidos Tienen un problema Que Que me parece Que Como analistas Tenemos que decirlo ¿No? Este Programáticamente Están muy próximos Entonces Para diferenciarse Tienen que Buscar temas Que Los 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 pongan En 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 campos Distintos El tema Por ejemplo Venezuela No, no Venezuela Cuba Es una raya Eso capaz Que está en otra Categoría Diferencia Pero ha habido episodios Hasta tristes Bueno, está bien De debates Muy Pero Muy pobre Pero en realidad Nosotros los politólogos Decimos Estaría bueno Que en la campaña Discutieran Por ejemplo Por qué Uruguay Es tan caro O por qué Tenemos tanta gente Durmiendo en la calle O Soluciones para la pobreza infantil Innovación Seguridad Innovación Nosotros tenemos nuestra agenda Pero En realidad Se discute De lo que puedan Porque en realidad Hay temas Donde nadie Tiene una solución Y hay temas Donde están Bastante todos De acuerdo Entonces Lógicamente Terminan discutiendo Sobre Asuntos Que no Que no son Relevantes Por otro lado Lo segundo Que quería decir Es que Parece quedar en claro Que no es lo mismo Hacer campaña Desde Una posición Como ser intendente Donde tenés Mucho dinero Porque Los eventos Culturales De COSE Y ORSI Han sido muy grandes Porque Ahora ORSI Respondió Y metió No sé Suena a canelones Claro Ya tiene varias ediciones Pero la comunicación Perdón el paréntesis Pero la comunicación De redes De personas Que trabajan En la intendencia No Digamos Que no necesariamente Están aliados A la campaña De ORSI Pero que bien El pueblo festeja Había como una cosa Orquestada Que era como Evidente De que me manija esto La diferencia Ante tener un cargo Y no tenerlo Chasque Claro Pero quiero señalar Lo siguiente En la elección pasada Votaron Algo así como 250 mil personas Al frente amplio Y el 75% Eran de Montevideo y Canelón Entonces Ese argumento De que COSE No llega al interior En este momento No vale Para la primaria Al menos Exacto Para la primaria No vale Vale para Pero primero está la primaria Entonces tenemos que analizar La primaria Exacto Si nuestros colegas Que hacen encuestas No cortan Y no nos dicen Mirá Entre los que van a votar Este es el panorama Pero por ahora No lo están haciendo Entonces Los datos de las encuestas Hay que tomarlos con Este Con cuidado Una carretilla de sal Con cuidado ¿Qué dijo? Fernanda Fernanda Boydi Rosario Con un grano de sal Como Una carretilla Queirolo Han investigado Este problema ¿Por qué los uruguayos No son sinceros A la hora de responder Si van a ir a votar En la interna No son sinceros Entonces Las encuestadoras Siempre encuentran Que le dicen Que un 70% Va a ir a votar Y después va a votar Un 40% No acuses a la gente De falta de sinceridad En general El reporte no es Los encuestados Tienen Tienen percepciones A veces un poco difusas Sobre el mundo real Entonces Mucha gente cree Que va a ir a votar No tan difusa como la que tenemos nosotros Toman Toman el LSD No sean malos No, perdóname Mucha gente cree Porque vos le vas a preguntar Si va a ir a votar Ni siquiera le estás preguntando algo Que sabe con certeza Como si votó La semana pasada Le vas a preguntar Si va a ir a votar Mucha gente tiene la intención De hacerlo Y mucha gente Ni siquiera distingue bien La elección interna De la general Y cree que el voto Es obligatorio O le preguntan Por una elección En fin La forma de detectar La concurrencia A votar En las elecciones internas Es algo que no han trabajado Las empresas Porque Se puede mejorar Esa estimación Pero Necesitas como una encuesta Mucho más Elaborada En esa dirección ¿No? Para que la gente Responda más informada Entonces No es que te mienten Es que no tienen muy claro Qué es lo que van a hacer En ese momento Exacto Alguno capaz que te miente Pero esto Como dice Daniel Lo vimos con Rosario En un proyecto de investigación Hace algunos años Con Rosario Queirolo Que incluso hicimos Investigación cualitativa Para tratar de desentrañar esto Y es que bueno Algunos no tienen claro Otros tienen la intención Pero Pasan cosas O sea El asado Se alargó No encontré la credencial No Me dio fiaca Vi que la cola Viene el noticiero Que la cola era un montón Y si vos no estás Realmente Incentivado para eso Y es un núcleo muy chico De los electores Que realmente Tiene camiseta partidaria Que tiene ganas Que se siente parte Si vamos Como afinando círculos Del más grande Que es todo el electorado A los que tienen algún interés En la política A los que tienen una afinidad partidaria A los que tienen un compromiso partidario Y te quedan pocos Cuando vos pasas a Aranda Perdón por continuar Perdón por continuar la digresión Pero Una pista Es que En la interna Del partido nacional Vota Por lo menos Una vez y media De los que votan En el frente amplio Cuando Digamos Los simpatizantes O Que podemos estimar Que tiene cada uno De los partidos Es al revés El frente amplio Tiene una vez y media Los del partido nacional ¿Dónde está la explicación? En parte Es el interior ¿Y por qué? Por movilización Es abajo arriba En vez de arriba abajo Las elecciones internas Tienen la concurrencia De gente a votar Tiene un componente De activismo Político Que lleva gente a votar Y sí Que es mucho más importante Que en la elección nacional Ponen más cosas en juego Sí Pero Me quedó una cosa En el tintero Antes de que nos fuéramos Nos vamos yendo Nos vamos yendo Sí, sí, sí Yo Creo que Quería hacer una mención Sobre esta idea Que lanzó Vergara Me parece que Vergara Demostró Que se puede discutir Sobre temas interesantes Y tener centralidad En la campaña Es decir Vergara no necesitó Hacer un recital De música Para poder Ser entrevistado Por los medios Tiró una idea fuerte Y bueno Todo el mundo Estuvo durante 10 días Hablando del tema Yo aspiraría Que la campaña Fuera en ese tono Es decir Creo que He visto que Laura Raffo Lo intentó También Ha tirado ideas Y bueno Nosotros deberíamos Exigir más ¿No? Porque me parece Que bueno Que hay El país tiene Temas realmente Importantes Como para Que la campaña Sea interesante Para los Para los ciudadanos ¿No? Sí Siguiendo con La piolita De Mario Vergara Él ha logrado También Este perfil Un poco más alto Diciendo cosas Distintas A las que dicen Los demás Dentro del frente ¿No? ¿Qué era lo que Hacía Astori? Astori Fue Astori Porque no era Vázquez Y no era Pepe Mujica ¿No? Porque confrontaba Porque decía Cosas distintas Y creo que Creo que Mario Vergara Siempre ha estado Ponele Desde el Desde su primera Precandidatura ¿No? Desde el 2019 para adelante Siempre ha estado Como tironeado ¿No? Tironeado entre A ver Juego el papel De Astori ¿No? Y confronto O Cuido a los Frentistas Tradicionales Y yo lo veo Como a veces Ya lo he dicho Muchas veces ¿No? Lo veo como Sin terminar De decidir Para dónde va Sí El año pasado Tuvo momentos Muy radicales Entre comillas ¿No? Y la verdad Y la verdad Yo creo que Para él Lo mejor es El camino de Astori Realmente el camino de Astori Y creo que para el Frente También lo es Porque es la manera En que el Frente Abre el rastrillo ¿No? Entonces Bueno No sé si se va a bajar o no Pero en todo caso Yo creo que lo que precisa El Frente Y lo que mejor Le viene a Mario Vergara Es Bueno Decir cosas distintas Por ejemplo Le pasó con Cuba O le pasó con Con el tema De los Andes Sí Por ejemplo Tomó la iniciativa De produciarse Sobre la película La sociedad de la nieve ¿No? Y lo hizo Con tanto cuidado Que al final No lo conformó nadie Entonces Si hubo alguna palabra Que no debió haber puesto Bueno Se complicó Pero Pero hizo una jugada audaz En ese sentido Pero siempre Viste con Pisando el freno Bueno Cuando todos sabemos Que en las curvas Hay que acelerar Pero incluso Mucho más jugados Que los Frontrunners Si querés Esto que decíamos En el Bueno Hay líneas Donde vos podés Claramente marcar posición Como Venezuela o Cuba Con Venezuela Con la censura María Corina Machado Pasó Que José dijo No me voy a meter Porque es otro país Porque esto no es una charla De boliche Y Orsi fue Como medio punto Más arriba No bueno Si es una carrera a caballo Yo quiero que corran todos Pero en realidad Me parece que están siendo El Pepe Orsi El Pepe Orsi Exactamente Orsi está oscilando En esa cosa De irse más hacia Hacia una cuestión Medio musiquesta Tirame con un refrán Y yo te respondo A mi me impresiona mucho Cómo les cuesta Asumir la realidad Esos sistemas apestan Es como quirúrgico Son regímenes autoritarios Y lo ve todo el mundo Entonces no sé Pero todos tenemos acá Amigos venezolanos y cubanos El otro día Fui a cambiar la goma Pero Fito No Pero Olvidate En la gomería Pero olvidate de eso Fito Olvidate de las personas Que conozcas Es una cuestión objetiva No son regímenes democráticos Y hay que censurarlos Sobre todo nosotros Que vivimos Crecimos en dictadura Es decir No hay garantía No hay libertad de expresión No entiendo Cómo al Frente Amplio Le cuesta tanto Por ejemplo El grupo de Vergara Fue muy duro con Nicaragua Y me sorprende Que no sean igual de duros Con el tema Venezuela y Cuba Pero bueno Es cierto también Que bueno Quien tiene interés De discutir este tema En la campaña Es el otro bando Entonces Es lógico Que el Frente Amplio Priorice Y diga No, no vamos a discutir De esto Vamos a discutir De esto A eso iba ¿Cómo han observado La instalación Por lo menos En este momento De la campaña Del caso Venezuela Se lo ha puesto Arriba de la mesa Desde el actual oficialismo Por ejemplo Del Partido Colorado Robert Silva Ha estado muy activo Pero no solo él Y aparece entonces La pregunta A los precandidatos De Frente Amplio Pero esto Empezó en el año 50 En el 46 La Unión Soviética Había quedado Un poco prestigiada Por su papel De aliado Y al Partido Comunista Le fue muy bien Y desde el año 50 Que digamos Los partidos tradicionales Que son básicamente Los mismos de ahora Le cuestionan A la izquierda Su adhesión A regímenes Dictatoriales Es interesante El contexto histórico Pero mi pregunta Iba a este momento A este verano Del 2024 ¿Cómo ven La aparición De ese tema Ese gato Arriba de la mesa ¿Cómo complica O no complica A los candidatos A los precandidatos ¿Hay votos Para ese tema? ¿Ese tema Te define votos? Yo creo que no Esa Es una cuestión programática Esa era la duda Entre otras cosas Y bueno Yo no sé Si define votos Pero la verdad Que lo que a mí me preocupa Y por eso Hablo del tema Lo que me preocupa Es que Hay una responsabilidad Cívica Me parece a mí Una responsabilidad Política De los líderes ¿No? Lo primero Que tenemos que hacer En este país Es cuidar Los valores democráticos Eso es lo primero ¿No? Y si los líderes De este país De izquierda De derecha De centro Los líderes De este país No le pueden decir A la gente Las cosas como son ¿No? No pueden No pueden decir No le enseñan A la ciudadanía ¿No? Que una cosa Es una dictadura Una cosa Es una democracia No están No están contribuyendo Te diría que Lo que hace Es explicar Las cosas como son Y que cuando vos decís Que Cuba Es una dictadura No estás explicando Las cosas como son Porque no estás explicando El origen De la revolución Sí, claro El criminal bloqueo Imperialista En fin La realidad Tiene sus Va a pasar lo mismo Con Bukele Porque Bukele Está El Salvador Dejó de ser una democracia ¿No? Es un régimen Es un autoritarismo Competitivo O está en transición Al autoritarismo Claro Pero en realidad Eso dejó de ser Está lejos De ser una democracia Y sin embargo Yo veo políticos De los partidos tradicionales Que están admirados Con Bukele ¿No? Estoy de acuerdo contigo En tuits Y la pregunta Que hizo Fito recién También vale para ellos Claro Esos políticos ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¿Qué es lo importante Para ellos? Que sea una democracia O no O son otros problemas 100% de acuerdo Esos políticos Están razonando Igual que los comunistas Entonces ¿No? Y deberíamos tener Desde la academia Me parece La misma vara Para evaluarlos ¿No? Sí El punto Digamos Respecto de la relevancia Electoral De esto No la sustancia En la que habíamos Entrado Pero Sabemos que en una campaña Electoral La sustancia Es irrelevante No diga eso Por favor Que me déme algo El punto Acá Es Probablemente A la gente No le importen Lo más mínimo Ni Cuba Ni Venezuela Ni qué opinan Los políticos Sobre el régimen En particular Pero si genera Una situación De comunicación Donde las preguntas Incómodas Donde El Entrevistado Muestra Que está incómodo Y que no responde Con solvencia Le saca puntos No importa Mucho el tema Es más sobre el tono Si le das vuelta Si el periodista Entonces te insiste Pero en qué quedamos Es una dictadura O no Si será cierto Lo que decís Yo creo que Cose Como les dije Estuvo Un mes de enero Fantástico Pero el peor momento Fue cuando le preguntaron Sobre Venezuela El momento De fragilidad De Cose Fue Cuando tuvo que salir A encontrar argumentos Para no decir Si, si, si Ya le pasó Varias veces Elige no decir Lo que piensa Eso es lo tremendo Bueno, no sé No tengo posición formada Sería algo Que le podemos demandar A alguien que aspira A la presidencia Bueno, en una charla De boliche puedo Pero mi investidura No querés decir Porque estás midiendo Falta saber Perdón Qué va a pasar Con un tema Que es mucho más cercano Para todos los uruguayos Que son Las campañas De recolección De firmas Pro referencia Qué va a pasar Con la seguridad social Qué va a pasar Con los allanamientos Nocturnos No se están pronunciando Los candidatos Y en línea Con lo que decía Daniel, ¿no? Daniel Buquet Me parece que hasta ahora Lo que hemos visto Es una campaña Mucho más de tonos Y de Y de aspiraciones A octubre Y de queremos Todo lo bueno Y no queremos nada De lo malo Y nos vamos a estar cuidando De no meter la pata Para no perder votos Y ojalá Podamos levantar Un poco el nivel Sobre esto Solo una cosa Para entrar a la sustancia O más cerca De la sustancia La propuesta De Vergara Sobre seguridad Es interesante Yo no sé Si a él Le va a servir Tener este Asunto polémico En la interna Pero yo pienso Que esa posición Es una posición Que le viene bien Al Frente Amplio Porque el Frente Amplio No se posiciona bien Sobre este tema Porque justamente Lo que atrae votos Son los discursos De mano dura Y el Frente Amplio Es muy reacio Y muchas veces Tiende a ir Por el otro lado Por el lado De las causas Las desigualdades Los problemas culturales La segregación En fin Que son la causa De la delincuencia Entonces Plantear Sobre esto Que hay que ponerse De acuerdo En una política De Estado Para el Frente Amplio Es una buena forma De zafar De este debate Que lo deja Mal parado Cuando desde El actual oficialismo En general Se plantean Bueno Posiciones de mano dura Que creo que Esas si tienen Calado En la opinión pública Yo no veo Posiciones de mano dura En realidad Lo que veo Es una desorientación Muy grande Porque en realidad El discurso de mano dura Fue cambiando Y hoy predomina En el gobierno Otro discurso Mirá Eso para el otro tema Pero hablando De posicionarse Sobre el plebiscito Creo que Delgado Anunció que va a apoyar El plebiscito De los allanamientos Nocturnos Yo creo que El problema De la propuesta Eso es mano dura Allanamiento nocturno Mano dura Pero el tema Del diálogo político Multipartidario De la propuesta De Vergara Sobre seguridad El gran problema Que tiene Es que eso ya pasó Ya pasó O sea Nuestro colega Mi amigo Diego Sanjurjo Estuvo un año Trabajando en eso Cuando quiera hablamos Un año trabajando en eso Cuando quiera hablamos De este tema Yo creo que Es el diálogo Que propuso Sanjurjo Y que el Frente Amplio Rehuyó Por eso Tenía un diseño Muy poco favorable Para el Frente Amplio Bueno Porque el pivote Era el Ministerio del Interior Y había Por lo menos Dos instancias Donde el Frente Amplio No participaba La reunión del Ministerio Con otras dependencias estatales Y la reunión del Ministerio Con organizaciones sociales Desde la perspectiva Del Frente Amplio Y de la oposición Era lógico Para mí Este No No participar Está bien En serio Porque está muy demostrado Que los diseños De estas cosas Son muy relevantes Entonces cuando quiera Lo discutimos Pero me parece que sí Que ahí hay una Una instancia Que se perdió Estábamos muy cerca De la elección Eso lo dijimos En su momento Pero bueno Este Me parece que Que sigue Sigue estando el tema Porque ningún partido Tiene la solución Y lo que se necesita Acá son nuevos enfoques Que es algo Que Sanjurjo trajo Sanjurjo trajo Un enfoque nuevo Y eso es bueno Y me parece que se necesitan Otros nuevos enfoques Para poder discutir seriamente Más mensajes de oyentes Marcos dice Mario Vergara No sumará muchos votos En la interna Pero es una figura De equilibrio Imprescindible Trae consigo El legado de Astori Que vaya Si fue relevante En los éxitos Del Frente Amplio Señala Este oyente Después Hay varios Que van sumando Países Cuyos Sistemas de gobierno Podrían formar Parte del debate Y entonces Le sugieren A un lado Y al otro A cuáles Podrían referirse A ver A ver A ver Claro Yo que sé Hay Hay algunos mensajes Que dicen Se le puede preguntar Al oficialismo Sobre su Cercanía Y proximidad Con China Un régimen comunista Con el cual Se busca hacer Un tratado De libre comercio Tanta afinidad Relación tan privilegiada Eso El Frente Se lo va A plantear Se lo va A cuestionar El gobierno Podría hacerlo Como forma De equilibrar Digamos Esa posición Incómoda En la que queda Cuando le preguntan Por Venezuela O por Cuba Y después siguen Sumando ejemplos Estados Unidos Mismo Puede tener Un país Una cárcel Fuera de Todo control Como la de Guantan La pregunta es Si va a terminar Siendo este Un capítulo En el que se Entrecrucen Desafíos O va a quedar Así como está ¿No? Esa es una forma Típica De discutir En política Para mí Esa es la peor Porque es como Yo que sé Pero El gobierno Es corrupto Mirá Estesiano Ah y ustedes No se acuerdan De Sendik Entonces La respuesta es No claro Yo apoyo Una dictadura Pero vos también Claro Ustedes son corruptos Nosotros somos Menos corruptos Que no Podría llegar A caerse en eso ¿No? Y después aparece Este mensaje Capaz que con el termino Este viene De gran disconformidad ¿No cree Los politólogos De la tertulia Que la gente Está harta De que las campañas Consistan en que Los candidatos Y sus asesores Analicen La mejor manera De engatusar A la ciudadanía Terminan Así son los ejercicios Terminan los candidatos Jugando a Chasman Y Chirolita Donde los asesores Son los Chasman Y los candidatos Chirolita Diciendo cosas A ver si prenden En fin Está muy fastidiado Si la política Si la política Se transforma En eso Estamos muy mal Yo estoy de acuerdo ¿No? Cuanto más Autenticidad En la política Mucho mejor ¿No? Y como decía Daniel Chasquete Hace un rato ¿No? Cuanto más Y mejores propuestas Programáticas Y también Cuanto más Diferencias Inteligentes En el plano Programático Mucho mejor Para todos Así que De acuerdo Cuidemos esta dimensión También es verdad Que no a todo el mundo Le interesa la política Como a los que estamos Sentados acá Ni como a los que están Sentados del otro lado Escuchándonos O viéndonos Y que hay distintos canales Y distintos modos De llegar a la gente Y creo que también Eso se ha profesionalizado Mucho Sin necesidad Creo que tenemos Que admitir eso Sin necesidad De volvernos Totalmente cínicos Respecto de cómo Se transmiten los mensajes Y cuál es el objetivo Último de los mensajes O sea Podemos estar Podemos dedicar una tertulia A analizar los TikToks De los candidatos Por ejemplo Más allá del cinismo Déjame decir Que hay un Hay un politólogo Extraordinario Irlandés Que se llama Michael Laber O Leiber La verdad que no sé bien Cómo se pronuncia Que escribió un librito Muy divertido Se llama Jugando a la política Y tiene una decena Una docena De ejercicios Para hacer en clase Sobre elecciones Coaliciones Y cosas así Y las instrucciones De cada uno De estos juegos Dicen Cuando se trata De una elección Por ejemplo Los estudiantes Deben formar equipos Que serán partidos políticos Su misión Es engañar Al mayor número posible De electores Lo dice Literalmente Está jugando Es un juego Pero de alguna manera La forma De ver la política Por lo menos Desde la competencia Y de los incentivos Que tienen los políticos Para competir Y ganar Es que tienen que Obtener el mayor número De votos Y para eso Bueno Habrá que ver De qué modo Se consigue El mayor número De votos No No legan No legan Ese libro Lo último No es cierto Que en Uruguay Los políticos Le den tanta bolilla A los asesores Eso está estudiado Y no le dan Tanta bolilla No somos un ejemplo En ese punto Seguimos Volvemos a la mesa De análisis político Dentro de unos minutos El foco estará puesto En cómo arranca Este año electoral El Oficiali